Habíamos hablado varias veces dentro del plan director que fue las recategorizaciones hospitalarias y llevar a Sierra de la Ventana de Sala a hospital, estuvo siempre en el tapete la decisión de que el médico tiene que ser de activa, no obstante porque digamos es una casi exigencia de la recategorización. Como todos saben, dentro del ámbito municipal tenemos ciertas normativas que cumplir, que hacen al estatuto y entre ellos es de dónde sale el dinero para pagar eso. Entonces estaba programado para el presupuesto del año que viene. Ante la incertidumbre que estamos teniendo pública ahora de que no sabemos qué va a pasar con el presupuesto porque no depende de la administración actual, y las necesidades de la gente, el reclamo de la gente, pero atento también a que se está abriendo el turismo regional, digamos, porque todavía hay algunas restricciones y algunos resquemores de la gente a salir más allá en vacaciones. Eso nos ha hecho una movilidad de gente, de turistas en toda la zona serrana, muy importante, lo cual aumenta el riesgo de accidentología y sí aumenta la demanda de atención médica. Entonces ya preparándonos a la temporada, el intendente tomó la decisión ya directamente de determinar la guardia activa. Está, digamos, la decisión política de la guardia activa, está, digamos, ya hizo un anuncio el intendente de cuál va a ser el valor de la guardia activa, así que lo que no tenemos ahora, que no depende de nuestra decisión, es el recurso humano. Bueno, nosotros, locales, hay cuatro profesionales médicos, nada más se encierra la ventana. Entonces, si bien ellos nos habían pedido la guardia activa y la veníamos hablando, estaba todo programado como para supeditado al presupuesto. Así que ya los profesionales saben, hay dos profesionales médicos que ya desde la semana pasada están haciendo su guardia activa, hay otros profesionales médicos que se están organizando como para empezar ya esta semana, van a empezar más. Así que tenemos, digamos, que pedirle a la población un poco de paciencia, de convivir con un sistema mixto hasta que el recurso humano, que es finito, se pueda ir acomodando y poder completar. Nosotros ya también se contrató una profesional médica, que no es del partido, que viene, ya está cubriendo guardias en cierre de la ventana. Y los profesionales ya se están haciendo, digamos, el cronograma, acomodando su vida. Hay que tener en cuenta que ellos están acostumbrados, vienen con una mecánica de vida, con otros trabajos, otro tipo de actividades profesionales, en el cual ahora tienen que reacomodar para dar cumplimiento a esto. También estamos a la espera de la llegada de dos profesionales más, que ya fueron entrevistados y que tendrían que venir a desarrollarse en Torkins. Eso nos permitiría que otro profesional que viene desde el área serrana a hacer guardias acá pueda volcarse allá y de eso también estaría dando más respuesta. Pero no podemos, digamos, dar la respuesta inmediata, porque vamos teniendo impedimentos que nos exceden. Por ejemplo, que estos dos profesionales se asienten en Torkins, depende de que consigan una vivienda. No hay viviendas. Así que si nosotros tuviésemos vivienda para que se pueda instalar esta familia, tendríamos ya dos profesionales más. Y eso está fuera por ahí de nuestras manos. Pero sí ya está encaminado. Ahora hay dos profesionales. Uno de los profesionales que viene de allá va a volver a cierra la ventana. Hay otro profesional que ya está tomada y hace guardias en cierra la ventana. Y los profesionales médicos de siempre están reacomodándose como para poder cumplir. Así que hoy hay un sistema mixto, digamos, donde tenemos una gran parte cubierta con guardia activa.